Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor algo tan especial, le agradezco al tiempo, me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento, yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento, un amor puro y natural, digno de admirar, un ser de fantasía, lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, ni a quién lo diría, que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría, como sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre, mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo, mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña la frase te quiero, por eso mis labios le dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos, aquí hay amor, 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 aquí hay Desde este momento No podrás sacar esta canción de tu cabello Chino y Nacho Mi niña bonita Richie Peña Tú y únicamente tú Mi niña bonita Magna Esto es un hit mundial Manate Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Cosito gomi 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 gominola Yo soy tu gominola Cosito gomi gomi dulce gomi gominola ¿ Ole? Gomi 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 gominola Gomi 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 gominola Baden Badуют Fiesta Baden Bad zg Fiesta Bad advertised Fiesta Pop Baden Bad always Fiesta Bad Bad Fiesta Bad Bad Fiesta Fiesta Pop Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Pues si tu gomin, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Pues si tu gomin, gomin dulce, gomin, gomin, gominola ¡Ole, oh! Tres pesitos dulce Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Vardén, va a doli fiesta Vandén, va a doli fiesta Bredén, va a doli fiesta Fiesta pop Vardén, va a doli fiesta Vandén, va a doli fiesta Bredén, va a doli fiesta Fiesta pop Yo soy tu gomi nola Yo soy tu gomi nola Positos gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi nola Yo soy tu gomi nola Positos gomi, gomi, dulce Gomi, gomi nola ¡Oleo! Tres pesitos dulce Bailamos el can-can No tenemos pelo Y cantamos era fan Tres pesitos dulce Tres pesitos dulce Positos gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gomi nola Yo soy tu gomi nola Positos gomi, gomi, dulce Gomi, gomi nola Yo soy tu gomi nola yo soy tu gominola ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Compañía! ¡Grasa extendido! ¡Compañía! ¡Grasa extendido! ¡Grasa extendido! ¡Grasa extendido! ¡Grasa extendido! ¡Grasa, glas! Chihuahua, chihuahua, chihuahua Atención, sí señor Un, dos, tres, march, un, dos, tres, march Un, dos, tres, march, un, dos, tres Compañía, compañía Vas extendido, vas extendido Puño cerrado, puño cerrado Denos arriba, denos arriba Hombre funcido Chihuahua, chihuahua, chihuahua Chihuahua, chihuahua, chihuahua Compañía, compañía Vas extendido, vas extendido Puño cerrado, puño cerrado Denos arriba, denos arriba Hombre funcido, cabeza hacia atrás ¡Compañía! ¡Has extendido!